¿Qué tal? Soy Guillermo Gutiérrez y estamos en la localidad de Las Lajitas y les quiero mostrar y comentar que en este municipio se está haciendo una huerta comunitaria. El objetivo es llegar a todas las instituciones, abastecerla con la verdura que sale de acá de esta huerta y como también así llegar a las familias de escasos recursos con verdura fresca, verdura cultivada acá en la huerta comunitaria. Bien, un agradecimiento enorme a la empresa Cerea del Sur que nos brindó el predio para poder llevar a cabo este lindo proyecto que va a ser de 11 meses más o menos el cultivo de hortalizas para el autoabastecimiento. Como así también el objetivo es llegar a cada casa para que podamos hacer las huertas comunitarias en cada casa, en distintas maneras, de distintas formas. La idea de las huertas comunitarias y llegar a casa es el autoabastecimiento. Como así también le agradezco a la municipalidad y es la buena importante que es el programa Pro Huerta y el INTA por proveernos la semilla y como así también las capacitaciones para que podamos llevar a cabo unas lindas huertas a través, vía virtual o vía presencial. Así que en este caso el agradecimiento enorme para ellos. Entonces acá en esta huerta que ustedes pueden observar tenemos distintas variedades de hortalizas. Tenemos tomate, tenemos tres variedades, el cherry, el platense y el pera. Después tenemos chaucha, coreano, tenemos zapallo, tenemos zucchini, tenemos pepino, lechuga, acelga, tenemos remolacha, hay zanahoria, también hay arveja. Es variedad, hay muchísimas variedades de hortaliza. La idea es llegar a casa y que ustedes aprendan, aprendan a hacer su propio alimento. Como yo siempre digo, el trabajo en equipo es importante. Entonces si trabajamos en equipo vamos a tener éxito en un lindo proyecto como es las huertas comunitarias. Entonces yo los invito a ustedes que se sumen, que vean los videos, que vean los videos del INTA y gracias a los medios de comunicación también en esta ocasión les agradezco por la difusión que están teniendo y el rol importante en esta época. Lo importante es llegar a cada casa. Entonces, si ustedes nos siguen en el INTA, van a ver distintos tipos de capacitaciones que hay para la reproducción de hortalizas y el autoabastecimiento. Como así también pueden ver en el portal rural, donde tenemos a las 3 de la tarde programas como hacemos también cultivo de distintas maneras pero con el mismo objetivo. Llegar con la verdura fresca en tu propia casa. Toda la producción que sacamos de acá de la huerta comunitaria son para instituciones que hoy están funcionando. Es el hospital, es el hogar Juan de Dios, tenemos también el hogar del PAMI, tenemos un jardín maternal que también les llevan la vianda a casa y asistir a familias que son 80 familias que hoy van a contar con el bolsón de frutas como así también va a ser distribuido semanalmente para que tengan y puedan alimentarse con una verdura fresca y sana. Hay varios chicos que se sumaron al proyecto, como así también hay muchísima gente grande que tiene su idea. Hay abuelos que también tienen ideas que ellos también quieren participar, pero en este momento por el tema de la cuarentena no están pudiendo venir, pero tienen muchísimas ideas y el conocimiento también para poder trabajar en equipo. En esta huerta estamos trabajando con grupos de amigos que se sumaron a este desafío y el conocimiento también para poder trabajar en equipo.